Bueno, pues nada, 5 segunditos, 4 segunditos Mi compu se ha quedado pillada Nuevamente Pero bueno, vamos a comenzar partidita Compañero, tú dime dónde vamos y listo Tú dime a dónde y listo Una buena zona, una buena zona Mira yo, agarro materiales Por cualquier cosa Igual no me sirve porque no sé construir Pero Desde el momento ya va casi la mitad De gente ahí bajita la mano Vuela, vuela Sé libre Vale, ¿y esta bolsa de dinero qué? Ah, torreta, vale No, no quiero torreta Pero no te vayas No te vayas Ok, ok Vale, bien, bien, bien Bueno, bueno Tengo creo que la sensibilidad Muy alta Uy, traían este ¿Nos pudieron haber aniquilado Con estas armas? Yo diría que fuéramos por este lado Hacia la derecha No hay nada Mira, si de esto cierra aquí Va a estar muy jodido Eh, tengo gente Vale, muerto Vale, muerto, bien Creo que venía solo, eh No sé si no me vio No sé si no me vio Ok, pero Voy, 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 voy No, no, no Te caigas No Después de haber dado la vuelta ¿Eh? Ayuda Vale, bien, bien, bien Necesito curarme Necesito curarme Pero ya Uy, quedé a 6 Espera que me Que me voy Que me voy Me lleva la corriente No, 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 no Están muertísimos, ¿vea? Vale, es que la corriente Si puedes venir para acá Ven Vale, vale Cuento que pueden venir Estos, ¿eh? Vale Vale, vamos a dejar que se maten Que se maten Va a quedar un equipo Uy, uy, uy Estamos fuera No, no, no Uy, esto está muy complicado, ¿eh? Tiene la ventaja El de este lado Uy, uy, uy Vale Vale, y estos Vale, nice Tenemos que salir de aquí Yo vendría Por este lado, ¿eh? Uf Bueno, pues hay que No, hay que subir Hay que subir Joder Si aprendiera a construir Estaría genial, ¿eh? De lujo Vale, bien Tú construye, tú construye Eh, se me ha quedado pillado No, no me jodas El lag No, 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 no Ahorita lag No No Vámonos 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 No, por aquí no hay salida Pero es que soy tonto Eh, no Me he caído Qué suerte Me cago en todo Con el cuidado Allá arriba Oh Oh Es también Seguro Bueno, y ahora, ¿cuál es la idea? ¿Dónde podemos ir por este lado? Mira. Vale, sí, 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 eso quise hacer, pero no puede. Vale, estamos dentro, quedan cuatro. Bueno, pero yo no sé hacer eso, compañero. Yo te cobro desde aquí abajo. Vale, lo voy a ir. Me quedo bugeado. Creo que esta no es la mejor arma que puede haber encontrado. Vale, bien. Oh, eres muy bueno, compañero. Buenísimo. Que me llevo una victoria gracias al carrileo. Vale, falta uno. ¿Está arriba, en serio? No, sí. Eh, que sí, que sí está arriba. ¡Vámonos! 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 ¡Pero qué buena, compañero! Bueno, 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 bueno. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Nice! Bueno, gracias al carrileo nos llevamos esta victoria. No tengo ni puta idea de nada, pero... Gracias, compañero. ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!